Llegué a la carrera tercera para encontrar cuál va a ser esa pinta de... Me fui a hacer el típico recorrido por la calle Bonita de Ibagué. Lo primero que se puede ver es un montón de gente y por supuesto los vendedores que son representativos de esta emblemática calle. Hay de todo, muchos juguetes, detalles, hasta mangos directamente de Gualanday. Ahí me estaba distrayendo un poco, de verdad hay mucho por ver y se pueden estar antojando ustedes también de cada cosa. Yo seguí mi recorrido aunque con un poco de dificultad por la cantidad de gente que sale por estos días. Acá le pedí permiso a un señor para pasar porque encontré lo que estaba buscando. Por fin aparecieron los gorros navideños, pero la vendedora no estaba. Me tocó buscarla y ella muy amable me contó los precios y los diferentes estilos de gorros que tiene. Hay desde 15 mil pesos hasta 30 mil pesos. Me probé el primero y vean, perfecto para ir a cantar villancicos al nevado del Tolima. Por favor cuéntanos qué nos ofreces tú para una pinta navideña, como para mí. Gorro navideño, en hilo o también en luces, de los que iluminan, detengo las medias veladas, balacas. Acá estaba muy feliz porque me iba a probar un gorrito que ilumina una buena opción para la noche. Hoy en día hay muchas opciones, yo no sé ustedes, pero yo siempre usé de niña el gorrito aburrido con escarcha. Pero estos gorros que tienen lucecitas no, son lo mejor, lo máximo. La señora debe ser mamá porque no me quería dejar ir sin protegerme del frío. Ella me fue poniendo la bufanda de una vez y hasta guantes me dio. Pero bueno, qué importa si hace frío o calor. Lo que importa es que disfrutemos esta época con la mejor actitud. ¿Cuánto vale todo este atuendo? Estamos hoy de promoción de remata, el gorro estaba en 22 mil, ahorita te cuesta 15 mil. La bufanda te valía 20, por ya terminar te la estoy dejando en 12. Los guantes valían 15, 7 te quedan en 10. Perfecto. Entonces serían 27, 37. 37 mil pesos y ya estoy lista para la novena de Agenal 2. Bueno y aquí me encontré con otra vendedora muy amable, como la mayoría de las personas que trabajan a diario en esta hermosa ciudad. Luego encontré las camisetas, no, qué dicha, acá estábamos buscando mi talla. Primero me medí una que me quedó un poco grande, entonces la señora Rosalba, muy amable ella, muy amorosa también, me buscó una más pequeñita, bueno, demasiado pequeña, miren ustedes nada más. Finalmente me trajeron una de mi talla y esa fue la que me llevé. Ya tenía media pinta para las novenas y yo feliz porque es un mes muy divertido y especial para mí. Acá me obsequiaron una bufanda, me adelantaron la Navidad. La señora Patricia Guerrero me acaba de obsequiar por la compra de esta hermosa camiseta, la bufanda navideña, muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos. Bueno, ahora me falta el gorro navideño, ya tengo la bufanda, ya tengo la camiseta, guantes no quiero porque pues, ajá, hay mucho calorcito por acá, pero sí quiero un gorro navideño, entonces vamos, acompáñenme a ver cuál me queda bien. Bueno, acá me acaban de prestar este gorrito navideño. Ustedes que dicen, ¿ya estoy lista entonces para ir a las novenas de Quinaldo? Vean ustedes, pero por favor, miren esta belleza, miren esta belleza. Miren ustedes, esto es tan lindo. Vamos a probarlo. ¿Qué tal? O este. Vamos a probarnos el otro. ¿Qué tal? Seguimos con el recorrido y encontré unas medias navideñas a 12 mil pesos, pero no las llevé porque yo estaba buscando, era mi gorrito todavía. Miren, encontré estas maracas tradicionales que ustedes saben que todos los niños, las familias usan para celebrar, para amenizar con música. Las novenas navideñas ahí están, las maraquitas para que ustedes también puedan disfrutar. Me seguí midiendo los gorros, no pensé que fuera tan difícil elegir uno, porque habían muchas opciones con luces, estaba el gorro clásico, con diferentes motivos también, con peluche, largos, cortos, verdes, azules, rojos, con dibujos y todos muy lindos de verdad, y a un muy buen precio. Y finalmente me decidí por este gorro verde. Siempre mis gorros han sido rojos, pero este año decidí combinar y así quedó mi pinta navideña para comer buñuelos y natilla y cantar el ven, ven, ven con todos ustedes. Ahora sí estoy lista para las novenas de Aquinaldos en esta Navidad. Ya compré mi bufanda, mi gorro y mi camiseta. Les voy a decir precios. Esta bufanda, aunque me la regalaron, está entre 10 mil y 15 mil pesos. Esta camiseta me costó 20 mil y el gorro 15 mil pesos. Entonces ustedes ya saben que pueden, por un precio cómodo, por menos de 40 mil pesos, comprar esa pinta navideña para esta temporada. Recuerden que estaremos todas estas noches alegrando las novenas navideñas en sus barrios. Cuéntenos en qué barrio nos esperan para compartir en estas fiestas. Gracias. 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 Gracias.